Estas son las 5 noticias rock del día King Satan lanza su nuevo videoclip titulado The Face of the Devil La banda finlandesa de metal industrial King Satan ha lanzado un nuevo sencillo de su próximo álbum Occult Spirited Anarchy que se lanzará el 8 de abril de este año Los juezones presentaron su canción llamada El Tren, tercer adelanto de su próximo disco de estudio El mismo se llamará El Huracán Vol. 9 y llegará en este 2022 Babasónicos rompe récord y comienza este año siendo la banda más escuchada en Argentina La medición la hizo el sitio Bericaz coronando a Babasónicos en primer lugar, segundo lugar Nicky Nicole y tercer lugar Trueno Max Cavalera lanza su línea propia de encendedores de marca Zippo La misma puedes encontrarlo en Zippo.com y son de edición limitada Para estas noticias y mucho más visítanos en territoriorock.com ¡Suscríbete al canal!